Sabíamos que el Príncipe Harry le daría a su bebé los nombres de las mujeres de la familia real con las que tiene una relación más estrecha, y lo hizo, pero no de la manera que esperábamos. En un anuncio, él y su esposa Meghan Markle dijeron, Lily se llama así por su bisabuela, Su Majestad la Reina, cuyo apodo familiar es Lilibet. Su segundo nombre, Diana, fue elegido en honor a su amada defunta abuela, la Princesa de Gales. Pero, ¿será suficiente nombrar al bebé en honor a la reina Isabel II para iniciar una reconciliación entre Harry y la familia real? Kinsey Schofield, fundadora de ToDie4Daily.com, un sitio web sobre la familia real británica, dijo para The List, Los bebés son la excusa perfecta para reconciliar a una familia enemistada. Pero no bastaría solo con eso, hay mucho dolor en ambos lados, y la reina ha sido afectada por algunas de las acciones recientes del Príncipe Harry. Criticar a cualquier miembro de su familia es visto como un ataque a la monarquía en general, y ella ha luchado casi 70 años por la supervivencia de la corona. Schofield dijo que cuando Diana empezó a criticar a su marido, el Príncipe Carlos, y a airear los trapos sucios de la familia a la prensa, pagó un alto precio. Ella perdió a algunos de sus aliados más fuertes, incluyendo a la reina, al Príncipe Felipe y a la Princesa Margarita. La experta insiste en que no hay duda de los sentimientos del Príncipe Harry hacia su abuela, y admite que el nombre es un increíble homenaje, pero este es solo un paso hacia la reconciliación. Creo que lo único que reconciliará a la familia es que el Príncipe Harry cambie de táctica y vuelva a defender las causas que le entusiasman, sin divulgar temas privados de la realeza. Incluso cree que tal vez el Príncipe Harry no asista en persona a la siguiente ceremonia que requerirá su presencia en el Reino Unido en julio. Las normas del COVID requerirían que el Príncipe Harry se ponga en cuarentena cuando llega de Estados Unidos antes de que pueda interactuar con otras personas. Esto significaría que pasaría mucho tiempo lejos de su familia. Creo que optará por unirse virtualmente. El Duque y la Duquesa de Sussex podrían incluso presentar a la bebé Lily por primera vez en un video pregrabado o en una presentación en honor a la Princesa Diana. La mayoría espera que Harry esté en la inauguración de la estatua de la Princesa Diana el 1 de julio. La última vez que él estuvo en el Reino Unido fue para el funeral del Príncipe Felipe. Schofield también opinó sobre la elección del segundo nombre de la niña. Hubo rumores de que el Príncipe Harry y Meghan sintieron que ponerle a su hija Diana como primer nombre le haría sentir presionada a ella toda su vida. El hecho de que Diana sea su segundo nombre es un hermoso gesto, pero creo que el homenaje va aún más lejos. El nombre Lily podría verse como un homenaje adicional a la madre de Harry, ya que el apodo también hace referencia a la flor favorita de la Princesa Diana. Los amigos y familiares de la Princesa Diana recuerdan que la princesa tenía lirios por todo su apartamento del Palacio de Kensington. Le gustaban tanto que para honrarla, el palacio plantó lirios blancos por todo el Jardín del Palacio, también conocido como el Jardín Blanco de Diana, en el 2017. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre el último bebé real vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.